Perdona si te estoy llamando Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Estoy muriendo Muriendo por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha acercado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Estoy muriendo Estoy muriendo Muriendo por verte Por verte Agonizando Muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor A puro dolor Sin ti yo me siento vacío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me saben A puro dolor Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Perdona si te estoy amando en ese momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante Tu respiración